Buenas tardes, muy buenas tardes, vamos a seguir con las charlas aquí en el Caracara de lo que es Cruzando Fronteras 2016. Nos visita desde Cancún el escritor Miguel Ángel Mancarres Torres, un escritor bastante joven. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Miguel Mancarres, escritor. Les invito a conocer un poco de mi trabajo, de mi obra y sobre todo una convocatoria para un concurso nacional de fotografía para todos aquellos que les gusta la fotografía. Les invito a que escuchen esta charla y esta presentación de este evento. Vamos a leerles una pequeña reseña de lo que ha hecho Miguel. Miguel nació en Chetumal, Quintana Roo, el 3 de noviembre de 1977. Realizó estudios de filosofía en el Seminario Conciliar de Yucatán. Cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de la SAE Cancún y concluyó la maestría en Psicoterapia Cognitiva Conductual en agosto del año pasado. Entre sus publicaciones encontramos la novela Corta Cuenta, Megatito, publicación particular en 2001, libro de cuentos había una vez por parte de la Universidad de la SAE en 2002. Nada que fingir, libro de cuentos por parte de Porrúa en 2015, del cual vamos a abundar un poquito más en unos minutos. Además aparece en la compilación de textos de excelencia literaria editado en Estados Unidos como resultado desde el finalista en la categoría de Cuento y Poesía. Aparece de igual forma en la antología de Poesía Erótica por parte de Libelulentores en mayo del 2015, el fragmento autobiográfico con el que resulta finalista internacional en el certamen, un fragmento de Mi Vida. También la publicación en junio del 2015, en el 2014 ganó el concurso estatal Letra del Himno del CECITE Quintana Roo. Ha participado en diferentes encuentros literarios como la Feria Internacional del Libro en Bogotá, mayo de 2015, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, diciembre de 2015 y la AFILEI en marzo del 2016, esto recientemente allá en Yucatán. He reconocido con el Premio Nacional de Cuento por Editorial Endira 2015 con el texto titulado Inmaculada Concepción, actualmente representante estatal de la Asociación Mexicana de Autobiografía y Biografía. Miguel, un placer tenerte por aquí. Muchas gracias. Bueno, Miguel, pues antes que nada platicanos, pues platicanos de este premio nacional que ganas, un escritor bastante joven como pueden ver, ¿de qué se trató y bueno, cómo se fue llevando todo esto? Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias al festival por la invitación, por esta cálida bienvenida. Te quiero comentar que este concurso, Endira, que va en su tercera edición, lo organizan con la intención de buscar precisamente aquellos talentos que no han podido publicar por las diferentes situaciones que puedan tener. Ya ves que es complicado publicar. Se hace un concurso nacional y el premio es que los 20 finalistas de este concurso van a quedar en una antología, en una compilación de cuentos y el cuento venador va a ser el que le va a otorgar el nombre a este libro. En este caso, el año pasado, en el certamen 2015, el cuento Inmaculada Concepción que escribí fue el que quedó en primer lugar y por lo tanto la antología lleva ese nombre, Inmaculada Concepción y otros cuentos. Y te platico rápidamente de qué se trata esta historia. Para empezar, este cuento fue uno de los primeros que escribí. Lo escribí hace casi 14 años y ha sido un cuento que lo he enviado a muchos, lo he enviado a muchos concursos. Por lo menos pasó por 8 o 10 certámenes. Lo enviaba y de repente daban el dictamen y no salía favorecido. Lo volví a leer, lo revisaba, se lo daba a otros compañeros escritores para que me hicieran comentarios, lo volví a mandar y nada. Y yo la verdad tenía mucha fe a ese cuento Inmaculada Concepción. Cuando yo voy a publicar nada que fingir en el 2015, la editorial me pide que le mande la compilación ya final, los cuentos que van a aparecer. Y me vi tentado por un momento a mandar Inmaculada Concepción. Si yo mandaba el cuento Inmaculada a esta publicación, iba a perder el carácter de inédito y por lo tanto ya no iba a poder participar en un certamen, en un concurso. Obviamente seguía creyendo yo en el cuento y seguía creyendo que merecía algún reconocimiento. No lo incluí en esta publicación. Lo vuelvo a mandar el año pasado a un concurso, esta vez a Endira. Y pasaron los meses y la verdad se me olvidó. O sea, realmente fueron como seis meses porque yo lo envié al principio de la convocatoria. Y es en octubre que me hablan para decirme que Inmaculada por fin había ganado y que había ganado el primer lugar y por lo tanto iba a ser el cuento que le iba a dar nombre a esa publicación y la premiación y la presentación de la obra se iba a hacer en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara en diciembre del 2015. Y es así como surge esta última publicación cuando en realidad fue uno de mis primeros cuentos que escribí. ¿Cuántos participantes fueron para esta compilación de cuentos? Alrededor de 80 participantes en todo el país. Fueron 80 aproximadamente. Ahorita ya está abierta la convocatoria para este tercer certamen. Pueden buscarlo en la página Endira Oficial, así se llama la página, y de ahí pueden descargar la convocatoria para toda la gente que quiera, que le guste, escribir cuento y que quiera participar. Muy bien, Miguel, nada que fingir. Este, un libro del cual, pues no solo se deriva el libro como tal, también ya hay una convocatoria. Vamos a platicar primero del libro. Bueno, nada que fingir. Es el resultado también de muchos años de trabajo, aunque se publica en el 2015. Hay cuentos que son del 2002, 2003, y muchos cuentos más que no aparecen aquí, pero es un trabajo que me llevó prácticamente 12 años realizar. O sea, de la vez que me publicó la Universidad de La Salle, cuando yo era alumno, que fue en el 2002, al 2015 no publiqué nada más, que estaba leyendo, produciendo, enviando a concursos. En los concursos quedaba como finalista y algún que otro reconocimiento, pero no había publicación como tal. Y es hasta que, pues bueno, yo hubo algún acuerdo con Porrúa y se hace la publicación de este libro, 37 cuentos, nada que fingir. Y hablan sobre situaciones problemáticas, tal vez un poquito conflictivas, cosas que vemos todos los días y que ya tal vez no causan tanta incomodidad, porque lo normal, digo lo común, se ha vuelto normal. El hecho de que alguien en la familia, una persona sufra incesto, por ejemplo, pues pasa todos los días. El hecho de que alguien sea infiel, pasa cada rato. Diferentes situaciones que vamos viviendo y que no nos provocan nada y que de alguna forma el hecho de verlas plasmadas y que el final sea como una especie de bofetada, porque los finales son inesperados, es cuando realmente creo que puede causar un poquito de impacto la lectura de algunos de estos cuentos. Pensando hace unos días, porque estoy preparando un nuevo libro, he leído algo sobre teología de la liberación, porque hablo sobre un personaje, un obispo que muere en Centroamérica, que es asesinado por el gobierno. Estaba yo pensando un poco y veía que muchos de los cuentos tienen ese tinte de reproche, de queja, de levantamiento de voces de la gente que a veces no es escuchada. Son cuentos breves. ¿Están de acuerdo que nos lea un cuento? Bueno, los voy a leer. Muy bien, vamos a leer uno muy breve. Este cuento lleva por título Abducción. Y la abducción, pues bueno, la conocemos comúnmente, como ese término que utilizamos para decir que alguien fue secuestrado, fue raptado, llevado por extraterrestres. Y dice así el cuento. Nadie me creyó, ahora sé que fue verdad. Tantos años de angustia y silencio, sin poder comprender siquiera yo misma, para luego explicárselo a mis padres y después a mi terapeuta. No lograba hilar las palabras. Me oía y pensaba lo mismo que los demás. Está volviéndose loca. Hoy sé que fue real. Él entraba cada noche a mi cuarto. Y a pesar de saber que venía de otro planeta, nunca tuve temor. Porque me era agradable su presencia mientras dormía. Sentía sus manos con guantes tocar mi cabello. Acariciaba mis labios. Era querida por él. Fueron muchas noches las que me vino a visitar. No sé cuántas, solo recuerdo la última. Tocó mi cuerpo. Sentí algo de incomodidad, pero él me hizo una señal de silencio con el dedo en sus labios. Esos ojos tan grandes, bajo un rostro plateado, me recordaban que no debía temer. Desabrochó mi pijama y hundió su cara entre mis piernas. Su lengua era tan larga que me lastimaba. Sentía miedo, pero no podía gritar. Pensé en que podría dispararles a mis papás o a mi hermano con esa pistola espacial que traía cada noche. Pude ver cómo metió su mano y se comenzó a tocar. Hacía algunos ruidos que aumentaron mi miedo. Sentí una baba gelatinosa correr entre sus manos y mojarme la pierna. Sacó una tela que traía en el bolsillo y limpió donde había mojado. Se fue. Se fue para siempre. Yo lo seguí esperando por muchas noches. Quería que volviera. Extrañaba su mirada fija, sin parpadeos. Lo frío de su traje gris plateado y sus caricias en mi cabello. Pero al mismo tiempo sentía coraje porque sé que él me había hecho daño. Quería que regresara para dispararle con su pistola espacial y cuando entraran mis papás al cuarto lo vieran. Pero tuvieron que pasar muchos años para que me atreviera a confesar esa verdad. Al fin, cuando inicié la secundaria, lo hice y era de esperar. No me creyeron. Fui a muchas sesiones con el psicólogo quien me diagnosticó alucinaciones. Hoy, que nos cambiamos de casa, supe que fue real cuando encontré su traje gris plateado y la pistola espacial en el baúl de mi hermano mayor. Muchas gracias.